Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Cinco ex trabajadores del sistema de agua potable y alcantarillado de León Zapal denunciaron haber sido víctimas de un convenio entre la paramunicipal y el sindicato para expulsarlos de este organismo, pero también desaparecer sus plazas y dejarlos sin trabajo. Israel Jiménez Medina, representante legal, informó en rueda de prensa junto con los cinco afectados los argumentos que usó el Sindicato de Trabajadores del Servicio de Aguas e Industrias Conexas de León para sacarlos. David Muñoz Ramírez, José García Lugo, Juan Antonio Ortiz Castillo, Alonso Cruz y Rosendo Hernández pertenecían al Departamento de Supervisión de Fraccionamientos y supervisaban en general cualquier obra pública que realizaba Zapal. Al mismo tiempo, eran la directiva del sindicato. Uno de ellos, José García, fungía como secretario general. Fue en enero de 2020 cuando se decidió sacar primero a tres de los trabajadores y posteriormente a los dos restantes del sindicato. Los argumentos señalaban que realizaron un desvío por 24 millones de pesos. Rosendo Serrano, que acumulaba 33 años como trabajador de la paramunicipal, explicó que hasta ahora no se ha podido comprobar las irregularidades de las que son acusados. De acuerdo con el reglamento del sindicato, por cada obra con recurso propio de Zapal, el 1.25% se va a la bolsa del sindicato. Por ello, argumentaron que a la mesa directiva en ese entonces y hoy demandantes se llevaron dinero. Esta cuenta únicamente podía ser usada con firmas mancomunadas del tesorero, secretario general y del área fiscal del sindicato. Este dinero se usaba cuando había algún despido, para becas o eventos del mismo sindicato. Actualmente, los cinco trabajadores están amparados ante un juzgado de distrito, ya que tanto la Junta de Conciliación y Arbitraje como el tribunal local señalaron no ser competentes. Una bebé de seis meses, originaria de Irapuato, es una víctima más de la COVID-19 de las tres que recién fueron reportadas en la entidad. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó que la niña se encontraba hospitalizada. Sin embargo, al padecer otra enfermedad previa a estar contagiada del virus, su situación empeoró. Además de la menor, fallecieron dos adultos mayores originarios de Celaya, también presentaban enfermedades previas. A dos años de la pandemia, Guanajuato ha perdido 15.061 personas. El tradicional medio maratón de los barrios, una de las carreras más emblemáticas no solamente de Guanajuato, sino de todo México, tendrá que esperar por lo menos un año más y será hasta febrero de 2023 cuando esté de vuelta. Por lo menos, esa es la intención del Comité Organizador. Uno de los principales interesados en continuar con esta tradición que data desde los años 50 es Luis Barrera, quien es el presidente del Comité Organizador y que año con año ha luchado para mantener viva esta justa deportiva, siempre apoyado por la comunidad atlética que hace de los barrios uno de sus eventos favoritos. A través de un comunicado de prensa, anunció que no podría hacer la carrera debido a que nunca existió la certeza de si se podría hacer o no por el cambio constante de los semáforos de salud. Y ahora que se podría hacer de forma presencial, los tiempos no permitieron que se pudieran conseguir los apoyos para poder realizarla en el mes de mayo como se había planeado. La carrera de los barrios será en 2023 en caso de que las condiciones sean propicias esta vez. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.